Muy buenos días para todos, mi nombre es Carlos. Hace algunos días que no subía ningún video que no grababa ni entrenaba tampoco. Tomé 10 días de descarga, la primera semana de descarga real desde hace más de 3 años quizás, cuando empecé a entrenar con mucho propósito en el año 2019, que ni siquiera se interrumpió durante la cuarentena y hasta la semana pasada llevaba entrenamiento con una rigidez y una disciplina pues total, absoluta, llevando progresiones lineales, mejorando las fuerzas, la condición física y todo eso. ¿Y qué tengo que decir en resumen de no entrenar por 10 días? Además de eso, 9 días sin carne, absolutamente vegetariano, que no estoy promoviendo el vegetarianismo, sino en mi caso particular, hice una descarga de proteína por varios motivos. ¿Y qué tengo que decir en resumen? ¿Qué pasó? ¿Perdí masa muscular? ¿Perdí fuerza? No. ¿Bajé de peso? No. ¿Cómo se siente al no entrenar 10 días? Me siento igual. Me siento absolutamente igual, igual de fuerza, igual de tensionado, digamos, favorablemente. ¿Descansado? Sí. Sí, sí, pero a la vez, no por descansar, digamos, hay ciertas cosas que se supone que se alivian, ¿no? Que uno se pone tieso y esto. Al no entrenar por una semana, por 10 días, no siento ningún cambio negativo, ningún cambio físico en los músculos por haber dejado de comer carne 8 días. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Vamos a seguir a no comer carne vegetarianos y a no entrenar? No, obvio que no. Hoy es mi primer día de entrenamiento después de descarga y espero tener muchas fuerzas y mucho ánimo de no ir a matarme, porque ese es el problema. Cuando uno siente mucha fuerza y está fresco y una persona que está profesionalmente entrenado en el fisiculturismo, en teoría y en práctica también, puede destruir su cuerpo en una sola sesión. Prácticamente se puede matar, en teoría, o llegar a entrenar hora y media, serie tras serie, con 150, 160 kilos, sin descalzo, haciendo todos los ejercicios, pues con máxima tensión, máxima fuerza y, pues, claro, o sea, ¿eso va a ser beneficio? No, no. No, ese tipo de descargas de energía. Vea, lo que uno está buscando en los entrenamientos es un estímulo para que produzca una adaptación en el cuerpo, para que sea más fuerte, para que el músculo crezca. No es necesario entrar en unos extremismos, digamos, de esto para que eso suceda. Eso más bien te va a llevar a perder fuerza rápidamente, porque no vas a poder duplicar ese tipo de entrenamiento constantemente. Entonces, lo que más se busca es como tener un nivel sostenible, ¿sí? Un nivel sostenible donde tú puedes entrenar con mucha fuerza, pero a la vez tienes la mesura de tener un freno para que puedas entrenar así por lo menos 3, 4, 5 veces a la semana a través del tiempo. Entonces, la constancia en este tipo de actividad hace que el cuerpo tenga que adaptarse a la actividad. Pues, si tú estás entrenando con bastante peso, pero te da tiempo de recuperación, no te quemas en un solo entrenamiento y lo llevas a través de suficiente tiempo, tu cuerpo va a reflejar la función, la forma sigue a la función. Si tu función es estar sentado todo el día, sedentario absolutamente, y del asiento te vas para el sofá hasta reclinado, y la única actividad es pichar un control remoto, y andas en carro todo el tiempo, y mandas a domicilio, y nunca haces actividad, tu forma corporal a través del tiempo va a reflejar la función del cuerpo, que en este caso es casi nula. Lo único que tú haces es tu actividad mental, ¿si me entiendes? Y eso no sé qué tan activo vas a ser si tu cuerpo no está de acuerdo con eso. Entonces, después de una semana de descarga, comiendo carne otra vez, y pollo y todo eso, aparte de que, pues, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta comer proteína, comer carne, sí, claro, siento el beneficio. Después de dos días de volver a comer las proteínas animales, subí un kilo y medio, o sea, rápidamente, pum, sin ningún cambio de ninguna otra clase. Hay algunos argumentos que dicen que tú debes ayunar y no comer proteína una vez a la semana, una vez a la quincena, y al día siguiente de ese ayuno sobrecargas la proteína. Parece que hay, como en todo, receptores que se anestesian al demasiado uso, demasiado continuo. Si tú tomas mucho café todo el tiempo, de cierta forma vas a perder el estímulo del café. Dejes de tomar unos días y la tacita de café te va a entrar. ¡Ah, wow! Es como todo, el abuso o el exceso de alguna actividad o sustancia o alimento va a producir una desensibilización hacia la misma. Entonces, es bueno ciclar, en el sentido de que vas con un consumo de proteína y tienes un día donde lo bajas, creas un hambre o una necesidad al cuerpo, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Y al día siguiente, los días subsiguientes, aumentas la ingesta de esta proteína y el cuerpo lo va a tomar para sí. Como que la idea es siempre crear un hambre y apetito de lo que se quiere. Cuando hay hambre y apetito, hay mejor asimilación de lo mismo. Lo mismo con el ejercicio. Si tú haces tanto ejercicio que llegas tan mamado, ya no quieres más de eso, pues aparte que es desagradable, ya se vuelve una tarea, ya no es algo que te produce felicidad y no es una actividad de recreo que tú quieres ir a hacer, sino ya se vuelve como tarea, fatigoso. Con el tiempo lo vas a rechazar porque se vuelve un tratamiento de aversión. Ya no quieres saber más de eso. Hay que crear hambre, hay que crear apetito. Entonces, ese es el resumen, digamos, de este corto video. Semana de descarga, testimonio personal. No me afectó ni en la composición corporal, en el peso corporal, ni vamos a probar las fuerzas. Hoy no puedo decir cómo estamos de fuerza, pero por experiencia en el pasado, yo sé que lo único que sucede es que uno sube de fuerza. ¿Qué sucede si uno no vuelve a entrenar? ¿Cuánto tiempo se demora en perder los músculos? Yo creo que después de unas 6, 8 semanas ya, de un momento a otro, empiezas a ver unos cambios notables. O sea que la persona puede durar un mes de pronto, si está a alto nivel. Si me dicen, está a un alto nivel de físico y 2, 3, 4 semanas y se ve igual, se siente igual. Pero llega un momento en que repentinamente ya no se ve igual. ¿Qué pasó? El hombro ya no está tan esto. Y los brazos, ¿qué pasó? Y un poquito de barriga, está cambiando. Porque la forma le sigue a la función. Tienes que mantenerte en un estilo de vida que te proporcione los resultados que estás buscando. Estos no son esfuerzos momentáneos por unos ratos. Tú tienes que pensar que esto es un estilo de vida. Y practicando la disciplina dentro de un estilo de vida te va a garantizar, con toda seguridad te va a garantizar el éxito de tus esfuerzos. Bueno, amigos y amigas, que Dios te bendiga. Gracias por seguirme en este viaje del culturismo a iniciar una nueva etapa de entrenamiento, de progresiones, de fuerza. Los dejo con un video, el último video de entrenamiento de pecho. No está muy inspirado, no hay nada así muy excepcional. No estoy desmeditando lo que hice ahí, pero es un entrenamiento muy, muy regularcito como para ir destetando los últimos esfuerzos antes de la descarga. Ese video lo firmé antes de la descarga. Y bueno, pues aquí lo incluyo en este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy haciendo una rutina corta en uno de los pre-descargas, día de entrenamiento pre-descarga, tomándola un poco más al suave, no haciendo mucho volumen, no mucha intensidad, pero sin abandonar los movimientos básicos antes de entrar en el receso de 10 días ya programado. Aquí haciendo los levantamientos de pierna, colgando este ejercicio de abdominal, en mi caso particular, es el que más me ha desarrollado los abdominales. Los oblicuos, los cerratos, los músculos que están al lado de la sección media. Siempre que hago este ejercicio, cuando le aprieto la velocidad, cuando hago más volumen, digamos que no sea mantenimiento de una sola serie, sino a entrenar 3, 4 series de 15 a 20, es notorio la visibilidad de los abdominales al día siguiente. Hoy volvimos a la Smith inclinación. Íbamos tres semanas haciendo el pre-banco libre. Y hoy quería intentar nuevamente con el Smith. No le subí mucho peso, haciendo apenas las pirámides de calentamiento y llegando a 100 kilos, los dos discos de 20 acá al lado y la barra, aproximadamente 100 kilos. Para hacer un total de nueve repeticiones, está lejos de ser un logro personal. Esto sí realmente es mantenimiento. Me siento un poco agotado, para decir la verdad. He venido disminuyendo grasa, que a la vez significa una baja de peso. Y claro, yo siento que me estoy viviendo mejor, pero se sacrifica un poco la fuerza aquí haciendo la libre. Esta libre, cuando la estaba entrenando el año pasado con diligencia, estaba haciendo con 100, 110 kilos. Los 110 kilos, pues apenas 3 repeticiones, 2, 3 repeticiones. Los 100 kilos, 6, 7 repeticiones. Y hoy, pues se ha disminuido un poco la fuerza absoluta. Entonces, por lo tanto, me enfaticé el rango de movimiento, bajando completamente al pecho. Que hay que tener cuidado, yo por lo menos tengo mucho cuidado para no lesionar mi hombro derecho. Que hace un año me lo lesioné de tal forma que no podía ni comer. Por un mes, no podía levantar la mano para llevarlo a la boca. Imagínate el dolor de hombro. Ya está completamente curado de todo mal. Y entonces, ensayé este movimiento. Se siente, lógicamente, mayor estiramiento sobre el pectoral. Mayor beneficio. Y se reduce la intensidad del peso con que se hace el movimiento. Algunos dicen, pues es que no es mucho peso. Yo sacrifico el ego. A mí me da igual lo que podrá pensar alguien. Yo aquí estoy haciendo lo que puedo. He hecho con mucho más peso, sí. Pero en este caso, estoy interesado en mantenerme por estos días. Ahora que entramos en junio, nuevamente un periodo de máximos esfuerzos, de logros, de empujar el peso hacia arriba, volumen, todo eso. Por eso es muy importante tomar unos descansos programados. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Un entrenamiento bastante corto, finalizando aquí con los fondos en máquina, con el agarre ancho. Y sí, todos los entrenamientos son épicos. No siempre va uno por el trofeo y, bueno, usando toda la fuerza y todo el poder a su disposición. Si no hay días de mantenimiento y cogerla suave. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. No se les olvide darle el subscribe y el like. No se les olvide darle el like. No se les olvide darle el like. No se les olvide darle el like. Gracias.